Y en este caso un día viernes nos encuentra viajando por el mundo. Nos tomamos unas semanitas pero lo lindo es presentarles un nuevo destino porque es la primera vez que vamos a estar en este país y en esta ciudad porque nos vamos al noroeste de Bélgica, más precisamente en Brujas porque allí está Juan Martín Cerato, quien nos está escuchando. Supongo yo, Juan Martín, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Recién llegado a Brujas, Andrés. Bueno, buenos días acá. ¿Qué diferencia horaria estamos teniendo más o menos? ¿Cuatro horitas? Sí, hay unas cuatro horitas, sí. Tenemos unas cuatro horas de diferencia. Bueno, tenemos un paisaje hermoso. Ya de por sí uno ver imágenes de Brujas es muy lindo pero ahora tenerlo en vivo toma otra dimensión. Contanos dónde estás precisamente, Juan. Mira, precisamente recién bajo del tren. Bueno, bajamos porque estoy viajando con mi novia. Sí. A unos 500 metros tenemos la estación de tren. Hace 20 minutos que pisé Brujas así que no les puedo contar mucho todavía de esta ciudad pero estuve unos cuantos días viajando por Bélgica y bueno, puedo tener un poco más de información sobre Bruselas. Qué lindo, claro, sí, a eso iba. Bueno, ¿cómo nace la oportunidad de viajar? ¿Es la primera vez que viajan fuera del país, Juan? No. Para arrancar, el primer viaje que hicimos fue a Estados Unidos. Lo hicimos a través de un Work and Travel, que es un programa que se vende donde uno en el receso invernal nuestro de vacaciones de la universidad, se puede viajar a los Estados Unidos y trabajar durante el tiempo que uno tiene vacaciones y después le dan un cierto tiempo para viajar alrededor de Estados Unidos. Este programa lo hicimos en diciembre de 2017 hasta marzo de 2018, el primero y después, como la experiencia fue excelente, volvimos a hacerlo en diciembre de 2018 hasta abril de 2019. Parece que no fue suficiente, el gustito que le agarramos por los viajes así que decidimos cambiar de destino y probar y venir a Europa a ver qué pasaba por acá. Cambiar el continente. Che, Juan, pero hubo como algún clic y se los pregunto a todos, en aquel primer viaje, en el primer Work and Travel que hicieron, dijeron, che, esto está bueno de viajar por el mundo. ¿Hay algo que cambia cuando uno se va del país? Sí, por supuesto. Por supuesto que hay algo que cambia. La verdad no te sabría decir qué es, pero hay algo que empieza a picar por adentro, que te da una satisfacción empezar a conocer gente de otros lugares, de otras culturas. Por supuesto siempre existe la comparación, la comparación con Argentina, de ver en qué estamos bien, en qué estamos peor que en otros lugares, eso siempre existe y descubrir cosas nuevas genera algo, o al menos a mí, que ahora me considero un viajero, nos empieza a picar por adentro, a decir, bueno, listo, ya tengo que preparar la valija y encarar por otro lado. El viajero Juan Martín busca esto, busca no solamente conocer, sino también insertarse en el lugar al que van, digo, de alguna manera lo hicieron trabajando, no sé cuáles son los planes ahora, pero digo, ¿esa es como la manera de verdaderamente conocer un lugar? Bueno, yo considero que sí. Yo lo digo así, no sé si está bien la definición que yo tomo, pero decir que soy un turista no lo creo correcto, sino más un viajero. Turista me refiero a, llega uno a, no sé, a una ciudad y va a conocer los atractivos turísticos, entra a todos los museos y se va y solo conoció a eso. No, en mi caso, y que lo comparto con Pame, mi novia, nos gusta llegar a un lugar, conocer gente, conocer la comida, conocer la bebida, que si bien internet, Google nos dice todo, no es lo mismo que te lo diga una persona, que te recomiende un lugar donde ir, un bar, y no caer en la trampa típica de los turistas, por ejemplo, llegar a Bruselas, ir a comer chocolate en la plaza central, por supuesto que están todos los lugares que se dedican a vender chocolate para turistas, que es mucho más caro y no son los mejores. Entonces, conocer locales y que te digan, no, mirá, vos querés comer un buen chocolate belga, andá a tal lugar y ahí cerrás que no le arrancamos. Bueno, a ver, ya que me das pie, digo, te iba a preguntar, ¿qué fue lo primero que hicieron en Bruselas que diga, oh, y esto nos voló en la cabeza? ¿Tenés algo puntual? ¿Algo que recuerdes? Sí, bueno, la verdad que llegar es impresionante, la plaza central de Bruselas es increíble, y no fue en el primer momento, desde cuando llegamos, pero fuimos a un bar que se llama Delirium, que, bueno, los belgas son conocidos por la cerveza. Claro, sí. Cerveza, chocolate y papa frita, este lugar, el sueño de un gordito como yo. Como un paraíso. Totalmente. Bueno, fuimos a este bar que se llama Delirium, que tiene un récord Guinness que ofrecen 3.000 variedades distintas de cervezas, lo cual es increíble. Es increíble, vos entras al lugar, primero que es inmenso, tiene como 4 pisos y hay lugares increíbles para estar dentro, distintos ambientes, y bueno, como te digo, 3.000 tipos de cervezas, uno no puede elegir una, es muy difícil hacerlo. Pero podés volver cuando quieras. Sí, por supuesto. Podés volver tantas veces quieras en tu vida y no vas a llegar a probarlas todas, supongo. Claro, total. Bueno, Juan, ¿por qué Bélgica fue el destino? ¿Cómo nace esta posibilidad de viajar a Europa primero? ¿Por qué lo pensaron? ¿Pensaron en Europa? ¿Y después por qué pensaron en Bélgica como un lugar? Bueno, en realidad nosotros estudiamos hotelería, para los que no saben ahí en Posse, nos recibimos en julio y dijimos, bueno, con nuestra carrera, los dos hablando inglés, dijimos, bueno, probemos en Europa, a ver qué sale. Y antes que Bélgica fuimos a España, donde estuvimos dos meses y medio más o menos. Primero, en un pueblo, en un poblado muy pequeño, que se llama La Codocera, es en una montaña, en el límite entre Portugal y España. Así que el borde de España y Portugal estaba en el patio de la granja donde estábamos trabajando. ¿Cruzaban la frontera en el patio? Sí, es que realmente el celular se volvió loco diciendo, bienvenido a Portugal, bienvenido a España, bienvenido a Portugal, bienvenido a España. ¡Ah, es muy buena esa! Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia ahí, en ese lugar? Porque imagino que debe ser un lugar hermosísimo también. Increíble, sí. Esa experiencia es bastante rica, digamos, porque hicimos un work away, que es un trabajo de voluntarios, donde trabajábamos a tres, cuatro horas diarias y nos daban casa y comida. Estábamos con una familia de ingleses que eran veganos, orgánicos y ecológicos. Para un argentino, sobre todo yo, que como demasiada carne, llegar y de un día para el otro, en España, en Extremadura, que es el lugar típico del jamón ibérico, ir a ser vegano fue muy duro durante un mes, pero bueno, sobrevivimos y aprendimos. Imagínate. Yo particularmente, que no sé cocinar si no tengo carne, aprendí increíbles cosas con esta familia. Juan, escúchame, porque pasaban muchas cosas. Estaban en España, en el patio, cruzaban, iban a Portugal y estaban con una familia inglesa. Era como mucha cultura junta, ¿no? ¿Cómo se vive eso en el día a día? Es demasiado. No, es un choque cultural. Bueno, pero eso es lo rico de la experiencia, digamos. ¡Qué hermoso! En mi forma. Después de ese lugar en la granja donde estábamos, nos fuimos a Murcia y trabajamos en un hostel donde teníamos compañeros de trabajo que eran una chica de Alemania, un chico de Italia y otro chico de Irlanda, donde el italiano estaba enamorado de nosotros porque como nosotros tenemos tanta relación con Italia, él estaba enamorado de Argentina, incluso ha vivido a Argentina. Estaba súper contento cuando llegamos porque dijo vamos, ahora voy a poder tomar mate. Lamentablemente, particularmente, espero que me dejen volver a Argentina después de lo que voy a decir, pero no tomo mate. Ah, es fuerte. No, lo que acabas de decir supera cualquier cosa que diga en esta nota. Ya queda en el ciclo ahí como... Claro, o sea, soy un argentino un poco trucho, la verdad. Bueno, ¿cuál fue la reacción del italiano cuando le dijiste no tomo mate? No, una decepción increíble. No, dijo, ¿cómo? ¿Pero qué? ¿Se puede ser argentino y no se toma mate? Y yo le dije, la verdad que es una pregunta que nunca me habían hecho, pero creo que sí. ¿Qué me podés decir de Bélgica como país en estos lugares que han recorrido? ¿Lo que más los ha impactado, les ha llamado la atención? ¿Cosas lindas? Algunas ya nos las has contado, pero me imagino que tiene mucha cosa rica, ¿no? Sí, por supuesto. Increíble. La verdad que hasta ahora yo si tengo que elegir un país es Bélgica. Mirá. A mí me gusta mucho la historia y la cultura y es superloco. Me gustan descubrir datos raros de los países y es superloco Bélgica porque el país tiene tres idiomas oficiales que son el francés, el neerlandés y el alemán. ¿Y el alemán? El alemán en una pequeña parte y tenemos el país dividido de norte a sur. El norte habla neerlandés, que sería holandés mal dicho. Claro. Y francés en la parte inferior, lo cual le genera al país increíbles conflictos todo el tiempo. Como que no tienen patriotismo, no... ¿Identidad? Por ejemplo, no tienen una identidad que se sientan orgullosos de ellos mismos. Claro. Por ejemplo, le preguntábamos a esta amiga de mi novia si sabía el himno y no saben el himno en su país. No te puedo creer. O sea, para nosotros es algo superloco porque en Argentina cada fecha patria lo escuchamos. Sí, sí. Algunas radios lo ponen a las 12, algunos canales de televisión lo ponen a las 12 de la noche, todos los días. Tremendo. Sí. Eso nos genera, en mi forma de ver, a nosotros los argentinos, un orgullo propio. Estamos superorgullosos. Si bien en muchas cosas nos creemos los peores del mundo, cuando no lo somos, la verdad, en muchas otras cosas nos sentimos superorgullosos. Cuando llegamos a un lugar y alguien dice, argentinos, la carne, Messi, el mate, o sea, y eso nos llena el alma, nos da ganas de seguir conociendo gente porque decís, guau, no somos tan malos como realmente nos creemos. Juan, pero me das pie para esto, que yo siempre se lo pregunto a los que están afuera. Digo, ¿cómo funciona la cabeza de uno con esta doble sensación? Por un lado, esto que te digan, que te enorgullezca. Digo, pasa esto de, y me quiero volver a Argentina. No, pero esto me vuelve loco, me quiero quedar. ¿Ese ida y vuelta está todo el tiempo en el viajero, Juan? ¿O uno piensa en establecerse o volverse? ¿Cómo manejan esa situación? Y eso es una de las partes más difíciles porque existen situaciones que a uno lo hacen sentir no del todo gusto y dice, ah, me tendría que volver a mi casa, estar con mi familia, porque eso es más difícil. Dejar su casa, sus conocidos, sus amigos, todo, que allá uno cuando se va del país, ahí se hace una brecha, se corta y, bueno, se tiene que arrancar una vía nueva donde los amigos, los conocidos, los familiares, uno conoce gente increíble en el camino, pero no es lo mismo que estar todos los fines de semana en el asado con los amigos o el domingo, el almuerzo familiar, eso sí se siente. Por supuesto que eso es extraño, pero también está la otra parte que al yo ser muy aventurero, que siempre querer algo más, te empuja a ir para adelante y siempre estar descubriendo algo nuevo te hace fascinar y la verdad que no, son pocos los momentos que voy a decir, ah, ahora necesitaría estar en mi casa, pero porque estás descubriendo todo el tiempo algo nuevo. En Bélgica es complicado porque uno, acá le exigen que hable francés, en la parte francesa, francés sí o sí, y en la parte francesa yo creo que con inglés podés encontrar algo, pero la verdad que está bastante frío, prefiero ir a España un poco de playa. Sí, sobre todo en temporada. Bueno, Juan, para ir cerrando las últimas preguntas tienen que ver con trasladar lo que han vivido a aquella persona que aún no haya tomado la decisión o esté por tomarla, o quizás viendo esta nota, como has hecho vos o han hecho mucho, decís, che, qué bueno esto la verdad, hicieron work and travel, hicieron intercambio con trabajo y comida, ¿qué le decís a aquella persona que esté buscando o necesitando eso o desde la experiencia? ¿Cuál es el mensaje que le trasladaría si venís, te sentás, no tomás un mate, pero compartísme una cerveza, qué le puede decir así, mano a mano? Yo a todas esas personas le diría que se animen, que si bien se generan miedos muy grandes, la cabeza te empiece a trabajar de otra forma, pero que se animen, que cualquier persona que realmente quiera hacerlo, que se sienta libre de contactarme, de preguntarme lo que sea, que estoy dispuesto a contestar las preguntas en las cuales yo tengo información para brindar, que no tengo ningún problema en eso, que en cualquier red social me puede encontrar y me escribe, en eso no tengo ningún problema, que si bien se tienen miedo es muy gratificante después de hacerlo. Hay un dicho entre los viajeros que si no nos ayudamos entre nosotros se nos complica, así que cualquiera que quiera empezar esto, que me escriba, que no hay ningún problema, que voy a responder todas las preguntas. Bueno Juan Martín, no, esto, preguntarte, ¿cómo mantienen el rinconcito argentinía? Pregunta clave y que siempre les hago a todos, esto que hacen una vez al día, o que digan, bueno, con esto estoy en casa un momentito, en esos momentos, como decían, nos agarra un poquito el bajón, ¿cómo lo acomodamos? Son difíciles, generalmente escribiendo, mandando mensajes a gente que uno quiere, que compartir el momento, las redes sociales, eso lo mantienen siempre uno conectado con su país, y por supuesto que cuando estamos compartiendo con otra gente de otros lugares, a mí me encanta cocinar, y por supuesto que yo ofrezco comida argentina. No es fácil conseguir una parrilla para hacer un asado, la verdad, y la carne es muy cara acá, así que nos arreglamos con milanesas, con empanadas, con ese tipo de cosas, ese tipo de comidas argentinas, por supuesto que para también hacerles probar a los europeos, o a quien tengamos al lado, cómo vivimos, digamos, también nosotros en Argentina. Bueno, la última, Juan, ¿viajar es? ¿Qué me puedes decir si yo te pregunto? ¿Viajar es...? Qué complicado. Viajar es llenar el alma, llenar el alma de felicidad, de amistades nuevas, de aventura, de descubrirse uno mismo, que eso es muy importante, descubrirse uno mismo, y yo en este caso descubrirme con mi pareja, lo estamos haciendo solo hace tiempo, entonces uno vive cosas que no hubiera sido lo mismo que vivir en Argentina, cada uno en su lugar, hay que realmente tener una confianza y un... con el otro increíble, y bueno, la verdad que estoy súper feliz de estar con ellos porque hace años que... bueno, años no, pero en varios lapsos distintos, meses viviendo juntos y acompañándonos en todo momento. Seguro, seguro que eso es muy importante. Así que te agradecemos mucho los minutos finales, Juan Martín, son también para saludar a la familia, a los amigos, ese contacto que tenemos ya en un ratito, que estamos al aire, para que le digan lo que quieras. Bueno, quiero mandarle saludos a mis viejos y a mi hermana, que siempre me apoyaron en esto, que en un principio empezó como una locura, pero se volvió una realidad. Por supuesto, a todos mis amigos, todos saben cómo los aprecio cada uno de ellos. Una de las cosas más difíciles de estar acá es ver que suben fotos de la junta de los fines de semana, la salida de los fines de semana, los pasados, los cumpleaños que me estoy perdiendo. Pero bueno, son elecciones de vida, a ellos les mando un abrazo muy grande a todos. Por supuesto a mi familia, no solo a mi viejo y a mi hermana, a mi tía Soña y a todos los primos, mi tía Cecilia que está en Córdoba, que seguramente de alguna forma lo voy a transmitir cuando me pasen el link del video, porque eso voy a solicitar, a mi tía Laura en Estados Unidos, que también me hizo de que usamos la casa, uno de los viajes, y bueno, a todos mis familiares en general. Y bueno, más que nada a ellos, y muchas gracias a Andrés y a Lugo y a Fran, a todos los chicos ahí en el piso, por esta nota, y bueno, la verdad que estoy muy feliz de haberla hecho. Y la verdad que tenía ganas de aparecer en el programa, porque en esta nota en especial, porque siempre me gustó los mediodías de pose, mirar el programa, y encontrarme con Ciencias por el Mundo los jueves. Bueno, y allá estás, estás en Bruja, nada más y nada menos, así que un abrazo gigante, Juan, para vos, para tu compañera. Buen camino, buena ruta, y nos estaremos viendo donde nos veamos, pero que sea siempre viajando. Por supuesto, así es. Un abrazo grande. Un saludo. Juan Martín Cerato, quien pensó hoy por este viernes, lo hacemos los jueves, lo hacemos los viernes, lo hacemos cuando se da la ocasión de tener un lugar más, porque hoy tachamos un lugarcito más en el mapa, un lugarcito más en Europa, estuvimos en el noroeste de Bélgica, en esta bella ciudad, como lo es Brujas, allí, con el río cerquita, y con una partecita que nos ha mostrado Juan Martín, pero también con muchos mensajes lindos que nos ha dejado. En este viernes, cerramos, volvemos, en el avión que nos trae de nuevo Justiñano Posi, y compartimos a continuación más información. Justiñano Posi,